Advierte el delegado de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado en Solidaridad, Raúl Sosa Huerta, que no se tolerarán más manifestaciones en el servicio de transporte público. Así lo dijo el funcionario luego de que la semana pasada se verificara en Playa del Carmen una manifestación que sacó de labor a más de 35 combis del servicio público para presionar a los líderes sindicales. Sosa Huerta señaló que en la última manifestación no hubo amonestaciones, dado que no hubo ninguna queja ciudadana. El Estado debe poner orden. ¿A qué me refiero? No hubo ninguna queja, ni por teléfono, ni verbal, ni por escrito sobre ese tema. Si algún ciudadano hubiera puesto una queja ante esta delegación, inmediatamente nosotros actuamos porque no hay ese servicio y sancionar a quienes lo hicieron, tanto al sindicato como a los operadores. Sin haber sido esta manifestación un delito por no haberse verificado un bloqueo de las vías de comunicación, sino solamente una falta de servicio, el delegado señaló que se pudo haber sancionado a cada uno de los manifestantes. Finalmente señaló que las penalidades para los manifestantes pueden ser el retiro temporal de la licencia, la detención de los vehículos, la inhabilitación a los choferes, todo esto con multas que van de los 20 a los 800 salarios mínimos. ¡Gracias!